Mira, nosotros somos Huellas en el Alma, somos un grupo que ya tiene 5 años trabajando en Córdoba en pro de niños de escasos recursos y personas vulnerables. Hoy en día tenemos una actividad en la cual vamos a apoyar a aproximadamente 60 personas del Hospital Civil Yanga a través de alimentos, son personas que tienen a estos enfermos ahí. Esa es la actividad que vamos a realizar hoy con el youtuber Ed Hernández y posteriormente tenemos otra actividad que es la recolección de útiles escolares para niños de escasos recursos. Sí, esa es la zona de Tres Aguas, específicamente a un preescolar en el cual pues ya hemos tenido la oportunidad de hacer como un censo, ver la situación de cada uno de los niños y la verdad es que sí necesitan por ahí un apoyo. La idea es primero llegar a 40 paquetes de útiles escolares, que son el número de niños que tienen escasos de este quinta y posteriormente queremos llegar a una meta de 30 paquetes de útiles escolares para apoyar a niños de escasos recursos de Córdoba. Entonces, si la gente nos apoya podemos llegar a la meta. O sea, lamentablemente nosotros somos un grupo que actuamos en voluntad y tanto con apoyo de los voluntarios como personas que se unen a través de las redes sociales. No somos un grupo que nos apoya a alguien más y pues no tenemos gran cantidad para aportar. Entonces, si la gente se une, apoyamos más. En la primera vez, la primera vez que hice un video, yo iba a ir a pescar, yo me dedico a la pesca. Yo tenía una motoneta roja donde metía en la cajuelita mangos y ese tiempo era temporada de mangos, el año pasado. Y se me ocurre pasar unas parcelitas que tengo ahí, que la neta es un terreno baldío que me meto a robar los mangos. Me metí, ahora la doña ya me deja pasar. Y llené de mangos la cajuela y me voy a la playa. Y antes de meterme a bucear, agarro un mango y me pongo a grabar unas tonteras que se me ocurrieron. Y pongo a subir el video, me meto a bucear, salgo de la playa y me doy cuenta de que ya tenía 4 millones de reproducciones en 2 horas el video. Se pegó en Cancún, Acapulco, en todos lados, en todos los lugares, más en donde había costa. Y ya ese fue el primer video donde yo salgo comiendo un mango, hablando de que los turistas deben de tener cuidado, precaución.